Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas, cuando sus hermanos subieron para la fiesta también él subió, pero en secreto sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta, cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, gritó. Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta. Pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús en realidad sabe que ha sido enviado por el Padre, evidentemente. Esta es la misión. Todo el tiempo adviento fue un pedido, un grito de la humanidad, del hombre. Señor ven, maranatá, ven Señor Jesús. Y aquí está todo el camino y toda la presentación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es lindo mirar, entender, saber cómo el Señor nos va presentando hoy, ¿verdad? Y entonces Jesús sabe muy bien que ha sido enviado por el Padre. Él vino, viene, está en medio de nosotros y anuncia algo nuevo. Pero atención, el problema es que esta novedad de vida, Cristo, novedad de vida, nos conmociona a todos. Muchos, verdaderamente, queridos hermanos, quedamos sorprendidos. Pero esto es muy exigente. ¿Se acuerdan todo el camino que hicimos al tiempo ordinario? Desde el primer momento, el primer domingo de lo que dejamos. Cuando comenzamos la cuaresma, decíamos, A muchos nos sorprende esta novedad de Jesús, es novedad de vida. Algunos lo escuchan atentos, pero otros entonces. Nos cuesta, nos cuesta, queridos hermanos, entender este mensaje de salvación. Es lo que encontramos aquí en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor, había un autor, un escritor, ¿verdad? Que hablaba sobre los Evangelios. Y Maguire, imagínate, creo que en el año 1970, por ahí, Spronsato. Vení, lo escribía, Evangelios molestos. Evangelios molestos. Evidentemente, el Evangelio de Jesucristo, como fue en su tiempo, nos molesta. ¿Por qué? Y porque mete el dedo en la llaga, queridos hermanos. Vea con la llaga y potaña. Cuanto más estamos en el camino de la comodidad, en el camino donde nosotros vivimos, de acuerdo a nuestros intereses, entre comillas, hemos llegado a una cierta estabilidad, en todos los sentidos, una estabilidad de vida, una estabilidad en donde queremos decir, aunque sea interiormente, no me molesten mosquitos, no me molesten, estoy bien, estoy tranquilo. Y entonces, cuando el Señor nos está diciendo y está metiendo el dedo en la llaga, nos cuesta, ¿verdad? Cuando nos aferramos a las cosas de la vida, cuando nos aferramos a las cosas nuestras, ciertamente que cualquier novedad de vida de Cristo es como para decir, Mario, coa, enojean de veis, sáquenle del camino. Hay que eliminarlo. Eso es lo que dicen aquí. Apenas saben eso y quieren eliminarlo. Matar al mensajero para no escuchar el mensaje. Como decimos nosotros, muerto el perro, muerto la rabia. Apea la llaga, posea peña de yara. Aopea oilo y cotahina, ¿verdad? Semana Santa. Cuando celebramos la Semana Santa, pasión, muerte, pero luego resurrección, pero esa muerte, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender más bien como una muerte nuestra, nuestros pecados y nuestro egoísmo. Pero nosotros aquí, como nos está presentando, y cuando no aceptamos el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y queremos matar verdaderamente a este mensajero. Queremos hacerlo desaparecer. Porque nos molesta, evangelios molestos, matar al mensajero para no escuchar el mensaje. Este es el camino que elige tantas veces la gente, queridos hermanos, porque es el mensaje lo que no queremos aceptar. El mensaje es la presencia de Dios. Y si nosotros mirásemos, ¿verdad?, o escuchásemos verdaderamente este mensaje de Dios que nos pide y que nos dice, dale fuerza, dale, peña y bombare, peguena, para que exista cambio y para que exista esta nueva situación. Queridos hermanos, en el día de hoy, pidamos esta gracia al Señor, que podamos escuchar el mensaje y, sobre todo, que nos podamos dejar tocar por la gracia de Dios. Que así sea. Que así sea.